Recuerda que si quieres participar en el especial preguntas y respuestas del canal solo tienes que hacerme la pregunta a través de Twitter con el hashtag AlmohadillaDimePercebe o a través de los comentarios escribiendo PYR antes de la pregunta Muy buenas a todos amigos de los Percebes y Cuesistemas de la Marsalá ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Star Que te estás equivocando, que este no es el Starvation ese Este es el True Survival Mod Campeón Es verdad, sí señor Gente, cambiamos de serie, nueva serie, bienvenidos a un nuevo vídeo de True Survival Mod Bueno, tengo que contaros la verdad He tenido ya un poquito de contacto con este mod Bueno, ya sabéis que tengo un par de vídeos para la gente que haya investigado un poquito Tengo un par de vídeos ya con este mod antes de jugar al Starvation ¿Vale? Al principio de todo, vamos a dar aquí un segundo a pause Que al principio sobre todo necesitamos el tiempo Y deciros, nada, al principio tuve un contacto con él, ¿vale? Ahora han cambiado el mod, ahora es SDX, han metido un montón de novedades Y la verdad es que no me entero de nada He estado mirando un poquito así por encima el tema de las profesiones y tal Y ya he jugado, nada, los primeros minutos Pero he tenido una serie de... No sé cómo explicarlo bien He tenido una serie de problemillas a la hora de comenzar la serie Y me he decidido a volver a grabarla, ¿vale? Mi primer contacto con los NPCs fue un poco también asustadizo ¡Vale! ¡El bate! ¡Les mete unos buenos! ¡Uy! ¡Qué susto me has dado! ¡Me cago en tu calavera! ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah! ¡El susto que me ha dado leches! ¡Quita para allá! Y además, y por lo que me decidí a cortar la partida y volver a empezar de cero Es porque, digamos que lo estaréis viendo ahora mismo aquí en una pantallita pequeña Encontré unas cajas, nada más empezar, nada más comenzar Encontré un par de cajas y en esas cajas había unas cajas de moto ¿Vale? Entonces al romper la caja te daban una moto al completo Y hombre, a ver, la moto a mí me parece que es un ítem un poquito más adelantado ¿No? Tener una moto ya en los primeros compases del juego O sea, que fueron nada, que llevaba jugando 10 minutos o algo así Estaba grabando el primer capítulo y ¡pum! Ya me salió una moto Entonces dije yo, ¡hostias! ¡hostias! Esto está mucheto Así que decidí pararlo No sé si es que es muy habitual encontrarte una moto Y luego lo difícil a lo mejor es encontrarte el libro para aprendértela y tal Entonces tienes que ir tirando de cajas según, bueno, según vaya pasando el tiempo A lo mejor se estropea más la moto Porque a saber, yo que sé, yo que sé A lo mejor hay que arreglar los motores o alguna historia de estas Que no me extrañaría porque la verdad es que el mod tiene muchísimo contenido Así que decidí volver a empezar Y aquí estamos, ¿vale? Lo primero, y mientras que estamos aquí yo voy a ir recolectando un poquito de fibra Y ya os digo, he estado mirando un poquito así por encima El tema de las profesiones Supongo que más adelante Maílco, un suscriptor con el que mantengo además bastante contacto a diario A través de, bueno, a través de un canal de chat, digamos, por ahí Por un rollo que tenemos en Discord Pues me ha dicho que a ver si puedo hacer un tutorial de las profesiones En sí, hombre, a ver, en un vídeo puedo meter, en una intro del vídeo Puedo hacer un mini tutorial de profesiones No creo que, no creo que diese para un vídeo en concreto Porque es bastante Es complicado a su manera Pero al mismo tiempo es un poquito sencillo Yo realmente, para empezar O escogería O me decantaría por la estamina ¿Vale? Porque, joder, la estamina se baja a la mínima Por tanto, a lo mejor Bombero Sería Sería una buena opción Ya que te da un hacha Que al principio te va a venir bastante bien Vale, ya tenemos bastante fibra vegetal Vamos Bueno, vamos a hacernos primero el start Vale Y luego Me decantaría, que es lo que voy a hacer yo Por ladrón ¿Por qué me decanto por ladrón? Bueno, aparte de que te da un bonus de sigilo Un bonus de silencio, digamos Y un bonus de correr agachado Para poder ¿What? Para poder hacer Para poder ir agachado Por lo menos sin que te detecten Vamos a darle aquí Bueno, para esto Ya sabéis Le dais un clic izquierdo Con la llave en la mano Y ya podéis abrir la El maletín Y cogemos todo esto ¿Vale? Y mientras se va Mientras va sonando la musiquita del Del libro Y todo esto Que ahora tenemos Para un rato ¿Vale? Esto va a estar aquí un ratillo Dándonos Las skills Y los Y las misiones Y demás Que nos acabamos de aprender Vale Pues mientras tanto Os voy diciendo Os da un bonus De sigilo Un bonus de Bueno, casi agachados Podemos Movernos un poquito más deprisa Y sobre todo Y lo que más me interesa Es que nos da Un bonus Del 25% De saqueo Más O sea Que podemos saquear Un 25% Más rápido Lo cual Para mí Si os soy sincero Me es Muy útil Porque aquí Joder Abrir un nido Mismo Un nido del suelo Te lleva la vida La vida O sea Tardas muchísimo Tienes que ir subiendo Las skills Con saqueo Aún encima Tiene un sistema De skills Un tanto raro Por ejemplo Esa es la de scavenging ¿Vale? Ah, vale Esto lo han cambiado Antes esto era 3 de 1000 1000 ¿Vale? Todo lo que tenía que ver Con 1000 Era porque tenía Una profesión Asignada a él Entonces, claro Para dar subido Los puntos Era una Una auténtica barbaridad Y yo creo que ahora mismo Me interesa lootear Un poquito rápido ¿Vale? Porque estamos un poco vendidos Con los zombies Y necesitaríamos lootear Un poquito rápido Ya tenemos así marihuana Nada más empezar aquí Mira Ahí está De momento No la voy a No la voy a coger Tenemos un montón de misiones Que me están volviendo La cabeza loca Yo os tendré bajado el volumen Para Para que no tengáis Que estar soportándolo Mira, al principio Si encontráis Estos arbolitos Al principio Son los Los mejores Para ir rompiendo Para ir consiguiendo Rápidamente palitos Para hacernos el primer hacha Vale No sé si tengo suficiente Tengo que decir Que el rendimiento De momento El rendimiento Del juego Me va bien Pero el rendimiento De los menús Me va pocho ¿Vale? El rendimiento De los menús Le cuesta Sobre todo Las búsquedas Y demás Veremos después En la forja En la forja Supongo que será bastante Bastante más heavy Así que bueno Veremos como va yendo El rendimiento Del juego Todavía no le he tocado Nada El tema de los gráficos Tendré que toquetear Un poquito Para mirar A ver Ahí tenemos El primer NPC Que vaya sustaco Que me dieron En la primera partida Así os lo digo Si es que me metió Es que me metió un susto La cabrona esa Con el Con el machete Ostras Que susto me ha dado Y el otro Con la Con la escopeta No veas No veas Lo bueno que tienen estos ¿Qué pasa colega? ¿Qué pasa churri? Lo bueno que tienen estos Es que a ti no te atacan Y a los zombies Sí Y no los saquean O sea que si atacan A un zombie Si escucháis a uno de estos Que está atacando a un zombie Acercaros Porque en cuanto se lo cargue Vais a poder coger Lo que saque el zombie De hecho En la partida anterior Un tío de estos Se cargó un Un oso Estuve esperando a ver Que lo matase Y en cuanto lo mató Fui a Fui a por el oso Y le cogí La piel y la carne Y todo A lo carroñero Bueno pues mirad Lo que tarda un nido Y yo ya tengo El 25% de bonus O sea imaginaros Sin él Bueno lo imaginaréis Porque muchos de vosotros Ya habréis jugado Sin el bonus Digo yo Bueno pues nada Vamos a ir saqueando Vamos a ir consiguiendo Ostras pedrín Que toda la comida Tiene receta También Muy bien O sea que ahora Tenemos que encontrar La receta de los huevos Con tocino Si no No puedo alimentarme Ya sabéis que yo soy un hombre De huevos con tocino Bueno pues nada Vamos a ir buscando nidos Sobre todo Para encontrar plumas Y hacernos Me cago en todo Ya tenemos ahí un oso A ver si se pone A ver si se pone a hostias Con el Con el NPC Bueno a ver si eso Y a ver si no nos detecta A nosotros Como nos detecta A nosotros Estamos ya muertos Y acabamos de empezar Lo cual No sería Muy agradable Por mi parte La verdad Bueno vamos a seguir Por aquí saqueando Petro celoso Estoy ahí tranquilo Yo estoy aquí tranquilo ¿Qué pasa? ¿Que ahora solo me salen huevos? ¿O cómo va el tema? Vale A ver si se pelean ahí Esos dos Yo no quiero huevos Quiero plumas Un montón Eh Vale Nuestras primeras Ah por cierto Tenemos ropa Que leches Eh También nos dan Con el ladrón Eh También nos dan esto Vale Eh Lockpick gun Y eh Lockpicks Que no sé por dónde está Aquí vale Tengo eh 50 me marca No sé si es que gasta más de una O es que realmente tengo 50 Con esto podemos abrir Eh Algún tipo de vehículo Que está cerrado Podemos Abrir las cajas fuertes Sin necesidad de estar ahí Tres horas Eh Dándole piñazos Mira Ah no coño Es con Con un cervatillo Calla 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 Sigue estando igual de De jodida la cosa Bueno yo me acerco a él Aquí Con un par de huevos A ver si se Si se atacara con un NPC Sería ideal Así a lo mejor podría coger ya La carne Aunque para hacer la forja Necesito la skill Y un montón de cosas más Aquí para hacerte cada Cada cosa Necesitas una receta nueva No es como No es como en cualquier otro mod Vale Que tienen las recetas Básicamente de De vanilla De toda la vida No 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 Aquí Para hacerte un hacha Necesitas Eh Convertir las plant fevers En Cuerda Por decir En cuerdecillas Vale Y una vez que los tienes convertidas Así con palitos Y piedrecillas Nos hacemos Las hachas Que por cierto Vamos a ponernos a Craftear hachas Como siempre Vale Y luego A mayores Los árboles Ya no dan Madera Te dan solamente El bonus De madera O sea Mientras que les vas dando Te van dando Palos Y cuando terminas De romper el árbol Te dan el bonus De madera Que por cierto Vamos a romper Uno de estos Que por cierto Vaya montón De vida Que tiene Y como veis Abajo Eh Ahí a mi Izquierda Justo Eh Estáis viendo Como Como me está dando Palos Cuando terminamos De romper El árbol Nos dará Una bonificación De madera Vale Estos árboles Son chiquitillos Así que supongo Que nos dará Una bonificación Bastante Cutre Habrá que buscar Un cierto tipo De árbol Y bueno El tema de la estamina Ahora al principio Es brutal O sea Así que tendremos Que andarnos Con mucho ojo Hay un montón De armas a melee Hay un montón De armas De fuego Vale Y me preguntaron Si las armas de fuego Tenían skin propia Pues no os lo puedo decir Creo que la gran mayoría Si porque además Las armas de melee Tienen skin propia Casi todas Así que creo que La gran mayoría Si Hay varias personas Que están teniendo problemas Con la instalación del mod Tengo que mirar Esos problemas En concreto Vale No es que Nos los quiera Solucionar Sino que tengo que mirar Vuestros problemas En concreto Porque la verdad A mi no me ha dado Ningún problema Y a la gran mayoría De gente del canal No le ha dado Ningún problema Así que No se que os puede estar pasando Antes de cualquier cosa Yo os recomendaría Que borraséis El contenido local De 7 Days Y volvieseis a instalar 7 Days En Vanilla Vale Ya que si andáis Instalando mods Y tal A veces se modifican Los archivos del juego Y luego se os Se os fastidia un poquito Todo Vale Ahí tenemos A un Zombito loco Por aquí ya empieza A haber un montón De zombies Por cierto Este mod Tiene instalado El Eh Un mod Que se llama Creo Como el Tío No se que coño Eran esos tornillos Pero tío Como corre el colgado Este Vente 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 Que este tiene Que tienes tu Escopeta Dale caña Dale chicha Coño A ver quien A ver quien sobrevive De los dos Pues supongo Que la de la escopeta No Vale Se la ha cargado Y ahora vengo yo Y como ave de rapiña Ueh Pasa para aquí Le pillo Los materiales Y andando Joder Hay un montón De zombies Ya por aquí Necesito encontrar Una carretera Por allí Tiene pinta De haber una carretera Y por allí Tiene pinta De haber incluso Como un pueblecillo Así que nada Vamos a ir para allá Otra cosa También me Me picó Una Me picó Una araña En el primer La primera vez Que estaba grabando Pero no he visto La araña O sea Me picó Pero no la vi O sea que con eso No sé No sé si tenemos Un problema Si no tenemos Un problema Porque joder Si A ver si veo la araña No tengo problema Pero si no veo la araña Y me pica Que coño Sabes Bueno Los árboles frutales Se ven aquí Perfectamente Lo que no sé Es No Con el puño No le hay que dar Hay que Hay que darle así Y no sé si la bonificación Nos la dan después O es que esto Hay que hacerlo Con una herramienta especial Para cortar El árbol Y que te dé la bonificación No lo sé Yo estoy picando aquí Árbol A lo rust Porque estoy escuchando Por ahí romperse hierbas Y estoy Estoy cagado Vale Vamos a seguir Picando Gastando Hachas Lo de la estamina Mi ma Como Baja esto Vale Si Dan Cuando se acabas de romper Este al menos da manzanas Vale Así que Bueno Y tened cuidado Antes de que se acabe De romper El El arma Vale Bueno el arma El hacha Eh Dadla a despedazar Porque si se rompe Del todo Os desaparece Así que por lo menos Recuperar Unas piedrecillas Que siempre es bueno Sobre todo en estos Primeros compases Del juego Recuperar Eh Materiales De lo que De lo que estamos gastando ¿No? Bastante interesante De hecho mira Vamos a despedazar Esto Vale Y así Nos vamos Haciendo Unas cuantas más A ver Coño Ponte Necesito hacerme Fiebers También Vamos a ver Fiebers los tengo Es que tengo miedo De estar así parado Y que me pique Un 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 bicho Que lo de los bichos Ahora mismo Todavía no lo tengo Muy Muy asimilado Bueno de momento Nos vamos a quedar Con estas dos Por si necesitamos Hacer algo Y quiero Nidos Nidos ¿Dónde están los nidos? No encuentro nidos No encuentro nidos Y quiero nidos Joder macho Y las plumas ¿Dónde están las plumas De este pueblo? Los pajarillos Los han pelados todos Ya no quedan plumas ¿Cómo va el tema? Coño Las encuentro en la basura Bueno Not bad Un tema que a mi me ha gustado Bastante Del Del MOZ Es el tema de los coches Fijaros que tontería Pero han metido un montón De modelos de De coche Vale De modelos nuevos de coche Ahí tenéis uno Por ejemplo Y joder Le dan un Cuando entras en una ciudad Y ves un montón de coches Y tal Y ves un montón de modelos Diferentes Le da una vida Al MOZ Bastante Bastante guapo Encontrarte Aunque el LUT sea el mismo Realmente O sea Es el mismo ¿Esto qué es? Un Fiatu Le da una vida Al 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 MOZ La verdad Le da una vida Muy No sé Un aspecto muy guapo Bueno pues nada Vamos a continuar Por ejemplo aquí Una furgoneta Mira Una furgoneta antigua Eh Todo guapa El LUT es el mismo Quiero deciros El coche es el mismo Una correa Pues mira Con eso Mira pensé que era una rama de árbol ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Sí Parece como una rama de árbol Pero no lo es Eh Os decía Viendo la correa Ya me supongo Que los motores Los habrá que reparar ¿Eh? Ya Casi casi confirmado Así que a lo mejor No está tan cheto Lo de Lo de la moto Porque si se te jode El motor muy rápido Y tal A lo mejor Tienes que andar Arreglando lo de cada Dos por tres A ver si no me la casca Esta Porque mi madre Lo que tarda Esto Una lata Eh Sin nombre Me han dado O He visto mal Una lata Que no tenía nombre Eso me suena Ah Coño Parecía que estaba corriendo Bueno vamos a seguir Vamos a seguir looteando Y si pasa algo Os aviso Vale Mientras tanto Vamos a seguir cogiendo Cositas por aquí Tranquilamente Coño He escuchado una mina ya Acabo de escuchar una mina Ah mira Sí Ahí 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 Auger parts 495 Así Nada más empezar Oye Lo de loot Aquí Y no sé Si se les iría Un poquito Un poquito De las manos El rendimiento No es ni parecido Al 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 Starvation Ya os lo aviso Con antelación Que no quiero que luego Nadie me diga Es que Está muy pocho El mod No tiene buen rendimiento No Ya lo estoy avisando Desde ahora Porque la verdad Yo no tengo ni idea Estoy empezando el mod Con vosotros Vale Así que yo tengo la misma idea Que vosotros Y de momento Joder Uy Que coño Que cojones Ostias Un gordo que vomita Vale GG Cojonudo Así para el primer momento Oye Estupendo Lo voy dando Esquinazo Como pueda Y voy cogiendo Por aquí No Joder Que hay ahí Dos nidos Aquí otros dos Quiero coger Los nidos A ver si no se enfada Mucho Si se va a enfadar Se va a enfadar Vamos a evitar Yo no quiero Aquí hay muchos zombies Yo quería los nidos Ahí había cuatro nidos Gente Me cago en la leche Ay Por cierto La carretera se acaba aquí O que O sigue por aquí arriba Vamos a echar un vistazo Nido Bueno El loot está modificado Para una cosa Y para otra Me refiero Me refiero Que Luego Lo que son plumas Sale muy poco Para recolectar materiales Necesitas bonus Para poder recolectar Bastantes materiales Ya que De por si Sacas muy poquito material O sea que No se Ta Good night Esto me tiene pinta De ser un arma melee Vamos Agarraos Que voy con el matasuegras Ahora si Ahora si Mira lo que te digo Que no soy What the fuck Macho Que son unos Psicopatas Estos Su puta vida Son unos puñeteros Psicopatas Los cabrones Estos Estos Primero disparan Y luego preguntan Cojones Que sustos Tío Que sustos Bueno Estamos en la cuesta Arriba Aquí subiendo Una montaña En simulación De Alpinismo Escalada A ver si Encontramos Por ahí Un pueblecillo O algo Aunque estamos subiendo Para la nieve Y ahora mismo No es muy buena idea Meternos en la nieve Más que nada Porque no tenemos Ropa Ni tenemos nada Y esos cabrones Que estáis viendo ahí Son muy duros Así que no sé Si será muy buena idea Acercarnos por ahí Bueno Nos ha salido un arma Melee 591 Saqueando En la primera carretera Que nos hemos encontrado O sea Vaya tela Vaya tela En este sí que no me voy a quejar Del loot A lo mejor me quejo Pero de demasiado ¿Sabes? De que se han pasado Que tiene toda la pinta Ya os lo digo También Esto tiene toda la pinta De que se les ha ido la mano Con el loot Bastante Además Coño Que susto me ha dado Y el conejo este Que coño Hay un conejo aquí O nada Que te pelo Que te pelo Coneo Vale Hay que tener cuidado Con los conejos Ya que creo que hay Unos conejos que son Que tienen el sonido De osos O de perros Y te atacan Y te muerden Y la virgen Y pollos Pollo Vamos ¿Qué coño? ¿Es una refinería? ¿Sep? Bueno Una refinería Llámale un Mitsubishi Madre mía Un L200 La rancherita Bueno Allí hay un oso Un señor oso Y aquí creo que solamente Hay esto ¿No? Que esto es carbón Ahí está Y creo que solamente Hay esto Pero bueno Solo Aquí ya tenemos un sitio Que vamos a marcar En el mapa Porque aquí podemos sacar Recursos ¿Cómo le ponemos a esto? Le podemos poner así Como cueva También ¿No? Y le pongo Carbón Venga Pongo aquí carbón Eso es Así si queremos carbón Pues vamos hacia ahí Seguimos Continuamos No sé dónde coño Ir Ahora La verdad Porque la carretera Venía por aquí Pero aquí se para Entonces no tengo mucha idea De Tendremos que volver atrás Y coger esta carretera Tirar por aquí Para adelante Ahora voy oliendo No me apetece Nada Tirar para atrás La verdad No sé si tirar ahí En diagonal Aquí por el medio El monte Y a ver si me encuentro algo Bueno Tenemos al primer colega Ah What the fuck Que coño Que coño Un spider leñador Paso Pasando De los dos Os decía Antes No sé si acabo de decirlo Porque ya sabéis Que yo Se me va Se me va la pinza Y a veces Pues yo que sé Yo creo que las drogas Me han dejado Un poco tocado De la cabeza No, no es verdad No me drogo Chicos A ver si luego Vais a pensar Que sí Y la liamos Eh Nos decía Que le han metido A este un mod Que creo que se llama George A. Romero mod Eh Lo cual es bastante Bueno Molón Joder Y este tiene como Como el leñador ¿No? Sí Con su vida Puta que parió Vale Vamos a ponernos esto Bien Os decía Eh George Andrew Romero Vale Que es Bueno El creador de la noche De los muertos vivientes Aunque de por sí No les llamó zombies Digamos que Se podría decir Que es el creador De los zombies O por lo menos El que los llevó A la gran pantalla Al cine Eh Yo creo que bueno Todo el mundo Más o menos Lo conocemos ¿Qué coño es esto? Una papa Ah Mira Eh Pues En sus películas En todas sus películas Eh Para matar a un zombie Al igual que por ejemplo En The Walking Dead Pues tú le tenías que dar En la cabeza ¿No? Si no le das en la cabeza Al zombie Tú no te lo cargas Bueno pues digamos que En este mod Eh Básicamente lo que pasa es Algo similar Algo similar Tú puedes cargarte al zombie Igual en el cuerpo Pero vas a necesitar Brrr Muchísimas balas O muchísimos golpes ¿Vale? Sin embargo Si le das en la cabeza Vas a necesitar Muchos menos Vas a necesitar Menos golpes Para matarlo Así que En este mod Cuenta bastante El aim ¿Vale? Vamos a tener que Dar cabeza seguido Para poder Para poder matar A los zombies Local Bueno También está bastante Guay Hasta cierto aspecto Pero bueno Lo bueno que tiene Es que al principio Pues te puedes cargar A zombies ¿Vale? Si eres capaz De pegarles De pegarles Un tol mocho ¿Vale? Por ejemplo Esta señorita Le pegamos así Lo que viene siendo Tola mocheta Paca Y paca Y paca Y pues nos la cargamos Aquí Todo guay ¿Vale? Sin problemas Porque le hemos dado En la mochica ¿Qué coño? Hace mierda En un nido Bueno A ver Que sí Que es también Mediológico Pero que No sé Bueno a ver Tenemos que empezar A tirar cositas La madera Recetas Por favor Palo Pues venga Palo El este Fuera El jarro De momento me lo quedo Esta me la como Porque soy así Como Juan Palomo Yo me lo hizo Y yo me lo como Vale Nido de haber registrado Y continuamos Siguimos cogiendo nidos Y ahora sí Ya vamos a ir empezando A hacernos flechitas Ya va Vamos a poder ir Haciéndonos flechita Compadre Stick knife Fabrica un Stick knife ¿Qué es eso? A ver ¿Qué es eso? Veníse un stick Pero Lo de knife ¿Qué? Si no me lo deja Snipe switch Field knife Cuchillo de caza Larguinit Blaves Blablabla 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 Pero ahí me dice Burglash quest Fabrica Stick Knife O no sé ¿Qué quieres Decirme con eso? Compañero No sé ¿Qué coño Es el stick knife? Bueno Tengo por aquí Un montón De Madre mía ¿Qué montón De misiones Tenemos que hacer? Dios mío Y claro Necesitaremos Esas misiones Para ir aprendiendo Recetas Eso está claro Eso está clarísimo Bueno Hemos encontrado Otra carreterilla Vale Ahora sí Esta la vamos a seguir A ver si nos encontramos Un pueblo Para poder pasar La primera noche Porque son La una Del mediodía Vale Coño Qué coincidencia Creo que aquí también Son la una del mediodía No Las doce y media Mira como mola Un autobús escolar Allí Está todo guapo Bueno Yo realmente Me voy a venir para aquí Porque para allí O bueno También se podría ir Para allí ¿Dónde vamos? ¿Para arriba o para abajo? Voy a tirar por aquí A ver A ver Que nos encontramos He visto por ahí algo Vosotros lo habéis visto también Pero no me queréis decir nada Porque queréis que me muera Ah Es un cerdo Coño Vale Ya está Los cerdos no son un problema Los cerdos no malos Los cerdos buenos Yo seré un problema Para los cerdos Vale Vamos a romper esto Y de momento Vamos a romper esto Malo sea que no nos den más Más casquitos ¿No? Bueno Estoy escuchando Al cerdo no lo cojo Ni de blast ¿No? No Y si se me tira por el barranco Pues menos Menos todavía Bueno Bueno Seguimos a lo nuestro Gente Scavenged Parts ¿Qué cojones es esto? Scavenged A ver Es que a mí me encanta Os juro que me encanta Empezar un mod Solamente por el Por el tema este De ¿Y qué? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos metemos el dedo? Bueno Eh Supongo que será Algo del motor Vale Supongo que será Una parte del motor Madre mía Que pintacas Tiene el nota Este Eh Os decía Me encanta Empezar un nuevo mod Porque tiene un montón De contenido Me encanta Empaparme de información Que no tengo ni idea De lo que está pasando Mira Eh Ahora la La ropa La podemos Eh Bueno Aparte de despedazarla Podemos aprender ¿Vale? Ahora A partir de ahora Yo eso ya lo Sabría Eh Fabricar Yo ahora ya me podría hacer una Una camiseta ¿Vale? Y como eso Hay más cosas Que se pueden Que se pueden aprender ¿Vale? No todas Lógicamente Pero hay más cosas Que se pueden aprender No sé si a lo mejor Todas A ver He dicho no todas Y a lo mejor Si una vez que tengas La La receta Puedes aprenderte Más piezas Para darte nivel O alguna historia De estas Pero bueno La ropa Mucha de la ropa Te la puedes aprender Con receta O sea Con la propia prenda Digamos Y luego Pues ya la sabes hacer Subiste de nivel Y tienes puntos de habilidad Bueno pues ya Luego me los Luego me los miro Y me los gasto De momento Un revólver viejo Ya empezamos Ya empezamos A recibir Revolvers Ya empezamos A recibir Revolvers No sé que tal va El revólver aquí Bueno es un nivel Muy pocho Pero Oye Vamos a probar Joder A ver si aquí va a funcionar Esto todo Yo Como no me interesa La ropa Nunca me ha interesado La ropa realmente O sea Me pongo Una ropa Y voy tirando con ella Lo que vaya cogiendo Pues me lo voy aprendiendo Supongo que me dará Skill Para aprenderme a hacer Alguna cosilla Que luego me interese Supongo No lo sé No lo sé La verdad Oye Y este tiene Este paisano Tiene un bate Yo tengo un revólver Con cinco balas ¿Me lo cargaré? ¿Seré tan mala persona Yo de cargar mal nota este? Nah Yo creo que no Me voy a portar bien Lo que sí Ya se han acabado De hacer las flechas Así que vamos a hacernos Un arco Un arquito Que nos saldrá De un nivel Bueno Para ser el primer arco Nos saldrá De un nivel Aceptable Para ser el primero Digo yo Porque Hemos estado haciendo Las flechas antes Recordad Que esto es una tontería Una payasada Pero Recordad que las flechas Influyen En el nivel De arquería Entonces oye Si os hacéis antes Las flechas Que el arco Que al fin y al cabo Os vais a tener que hacer Las dos cosas Pues vais a tener Más nivel En el primer arco Que os hagáis Y eso yo creo que Bueno Está interesante Para la gente Que no lo sabía Ya sé que el 99% De vosotros Lo sabría Pero Esto va dirigido Al 1% Que no lo sabía Vale Así tenemos un arco 24 Que tampoco No es el arco De la vida Pero Por lo menos Es un arco Este bioma Que veo Aquí Este bioma Es nuevo Y creo Que en este bioma Fue donde me picó La araña Así que mucho cuidado Hay un montón De nidos Que hay aquí Tío Y todavía he visto Otro por aquí No sé por dónde Este es el que acabo De mirar Era este Así que mucho cuidado Porque este es el Creo que es el El bioma Donde me picó La araña Y no tengo Ni pajolera idea Que es lo peor De De si Se veía La araña O no se veía Yo la verdad Es que Luego he mirado El vídeo Y no he visto Ninguna araña O sea que No sé No sé A ver Tendré que revisarlo Pero vamos No me suena A mí de ver Ninguna araña Yo creo que es que Si estás mucho tiempo Quieto A lo mejor Te pica Porque fue por estar Un ratillo ahí Quieto Por lo que me Por lo que me picó O sea Estuve un ratito Quieto Y luego me picó No sé Cojones Madre mía O sea Bueno Se han pasado Tres pueblos Con el tema Del Del loot El aceite Lo quería La verdad Mira Desde comida Estamos medio pochos Vale Esto lo vamos A despedazar Porque ya tenemos Bueno No arreglamos mucho La verdad Esto nos lo vamos A leer Vale Esto Me da miedo Comérmelo La verdad Me lo pintan Muy mal Bueno Vamos a dejar eso ahí De momento Vamos a coger el aceite Es que claro Yo no sé Si voy a necesitar aceite En el primer día Ya Eso no lo sé Y eso me encanta Me encanta Me chifla Porque hemos tenido suerte Todavía no Eh Cigarrillo no quiero No nos ha solado Ninguna Alarma Así que de momento Hemos tenido suerte Porque aquí también Hay las alarmas Esto ahora Lo vamos a necesitar Para los motores Pero De aquí a que tenga Un motor O que espero Tener un motor Y una moto Y tal Pues Pero para que hablas Para que hablas Percebe Para que coño Hablas O sea Estás más guapo Calladito Pero mucho más Me cago en la leche Que cojones Que coño Una screamer Día uno Pero que cojones Es esto Que coño Es esto Tío Que me estás contando Tío Una puta screamer Ya así Nada más empezar Anda que No La cosa pinta De lujo Eh Oh por culo Pesad Esto me lo como Esto me lo como Yo me lo guicho Yo me lo como A ver Que podemos tirar De aquí Vale pues Yo creo que De momento Tres de hierro Ya juntaré Me cago en puta Que parió A ver Que tal pega El achita Eh Uy Uy Madre mía No pues De esta mina Estamos bien Joder No está duro El cabrón Ni nada Y a ver este Bueno a este Le podemos intentar Ay Cabrón Ahí está Le damos ahí En la cabecita Este va a intentar Explotarme en la cara ¿No? Supongo Si Si Lol Que cojones Tío Se han pasado un poco Con la explosión También Eh Si Cago en la puta Tío te lo juro Es mortal Que sustos me dan Que coño Es que además No sé si hay bandidos O no hay bandidos Lo cual me mola También Porque me meto Unos sustacos De tres pares de narices Joder Pero por qué pitas ahora Vale Por ahí tenemos un tanque Por ahí vamos hacia la nieve Yo creo que tiraré por aquí Oye No estaría mal Encontrarnos una Una casa 22 huevos Eh Ni tan mal Eh Una casita Eh Joder Nos vendría ahora mismo Como que de lujo Una casa Eh Por cierto Llevo la mierda esta Mira Esto Es que no sé Si lo puedo tirar Tío Eso me mata Eh Vamos a colocarla Esto que eso es para multijugador Aquí no nos sirve De nada Reclamamos esta propiedad Y listo Esta propiedad Es nuestra Esto es propiedad Del señor pepón ¿Vale? Aquí nadie puede tocar Bueno Vamos a meterle aquí al Al tanque este Ahora estos primeros compases Del juego Iremos un poquito lento ¿Vale? Después ya avanzaremos Un poquito más Más rápido Pero estos primeros momentos Del juego Para mí son los Los que más me molan Realmente ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Y si le doy Le estoy dando clic izquierdo Oh Si nena 32 segundazos O sea que con Los vehículos que no se pueden saquear Significa que están cerrados Los tenéis que cargar Supuestamente ¿Vale? Y con el chisme este Pues yo Los puedo Los puedo abrir Y la verdad No me consume nada más Que una ganzúa Porque creo que ahora Tendré 49 Ahora lo miraré 35 segundazos Para abrir el 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 tanque Ojo Que esto no es broma ¿Eh? Tú imaginas que te intentas Abrir esto Con zombies alrededor Adiós nos libre ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Para qué quiero yo Hacerme una Lo que acabo de Nitroglicerina TNT ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Lo quiero todo AK-12 SKR AK-47 Lo quiero todo Lo quiero todo para mí Todo para mí A ver esto vamos a despedazarlo Esto para aquí ¿Hola? ¿Dónde va el hacha? ¿Me ha desaparecido un hacha? Ah no coño Está aquí Calla calla Qué susto me ha dado Bueno a ver Centrémonos Que estoy poniéndome muy nervioso Vamos a ver De aquí De momento puedo llevarme esto Pero esto todo lo quiero también Yo lo quiero Para mí Yo lo quiero para mí A ver Esto es para hacer cuero ¿Vale? Con esto y la tela Hacemos cuero Pero ahora mismo el cuero No me hace falta Para nada en absoluto Esto ahora ya Ha llegado el momento Que esto me da hierro Ahora pues me lo llevo Así Y ahora sí gente Tenemos que encontrar Un lugar donde Guardarnos Y que tenga Cofres Porque nosotros De por nosotros No podemos hacer cofres Creo que podemos hacer mochilas Con tela O por lo menos Al menos antes Se podían hacer mochilas Con tela Porque los cofres Necesitan Resortes Muelles Y Pomos de brass ¿Vale? No sé cómo Explicarlos De brass hay El trofeo El candelabro Y luego hay como Que parecen las movidas Estas de las persianas Que tienen las cortinas En vuestra casa Donde se coloca El palo de De madera ¿Vale? Atravesándolo Pero realmente aquí Creo que significa Que es un pomo ¿Vale? Un tirador Por decir así De lo que tienen Los cajones Y creo que Que sin eso No nos podemos hacer El El estoraje Ahora mismo O sea que Un pueblo Y chiquitillo Vale Y ahí guardadico Vale Pues maravilloso ¿Qué hora es? Ahora lo miramos A ver ¿Qué hora es? Son las 4 y 20 Vale Las 4 y 20 Pues yo creo que saquearé Estos coches Que me quedan aquí Que los coches Parece que salen Cosas Bastante ricas Otro goodnight Que vamos a cambiar Por el trofeo De cuero Porque el goodnight Es un arma melee Y nos va a venir bien Y si encontramos Algún Banco de trabajo Lo combinamos Con el que tenemos Y por lo menos Pues mejoramos Coño Pues en las notas Del parche del juego O sea En las notas del juego Decía que Las partes que te tocaban O sea El loot que te tocaba Supuestamente Era de bajo nivel Y que luego Tendrías que ir subiéndote El nivel En el banco de trabajo Y tal Coño Pues para ser De bajo nivel No veas tú Un soldador Es que lo quiero todo Ha gastado 5 Chismas Para 5 ganzúas Para poder abrir eso Un soldador Es que lo quiero todo Bueno Supongo que Carfilters Encontraremos más ¿No? Y tela Voy a necesitar tela Fijo ¿Eh? Vamos a dejar aquí El ventilador Y por cierto El filtro Espera Vamos a abrir esto Vamos a dejar esto aquí Cogemos el filtro Y lo dejamos aquí Me llevo conmigo la tela Bueno Y de momento Lo dejamos así todo Porque Así luego Podemos volver Y sabemos que ahí Tenemos un filtro Y una correa Yo como no tengo El spawn Tengo el spawn de Ah por cierto No os dije como tengo las 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 funciones en el juego Está en demente Los zombies Corren Solo por la noche Y en lugares oscuros Eso es una cosa del mod Que tenía el El alfa Ya no recuerdo Ni que alfa Al principio de todo del juego Los zombies corrían En los lugares oscuros ¿Vale? Donde había oscuridad También corrían Bueno pues este mod Lo tiene implementado ¿Vale? Si pillas a un zombie O yo que sé Dentro de una casa Que esté así oscuro Ahí va a correr Así que vamos a tener Que tener cuidado Está en demente Y el día En 90 minutos Como lo tengo siempre A lo mejor me lo bajo Pero bueno Ahora mismo lo voy a dejar En 90 minutos Que buena falta nos hará Ya que en este mod También supuestamente Porque a mí Nunca me llegaron a venir Cuando lo jugué De otras veces Supuestamente Tenemos hordas Oye ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy bajar yo? ¿Por aquí? Yo creo que se baja mejor Por allí ¿No? Tenemos hordas A partir del día 3 Tenemos hordas todos los días Que si de conejos Que si de pollos Que si de ciervos Que si de osos Que de perros Vamos Que tenemos hordas Durante todos los días Así que yo creo Que necesitaremos Un poquito de Ese pollo Ese pollo me huele mal Ese pollo me huele mal Corre demasiado Me tiene pinta De pollo loco Me tiene pinta De pollo loco Bueno Vamos a pasar de él Creo que por aquí Va a ser el mejor sitio Para bajar ¿Eh? Por esta esquinita ¿Eh? ¿Por allí? Vamos para allá Oye Esta Este ha chatal Árboles Decentemente Estaría todo Oh Pues si 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 Hombre No No es lo mejor Del mundo Para talarlos Pero ¿Cuánto le baja De vida al hacha? Ah Todavía le baja Al hacha Bastante La vida Pero bueno Para recolectar Ahora al principio Supongo que nos vendrá Genial Porque la verdad Con el hacha de madera Madre mía Nos tiramos la vida Bueno llevo huevos Para tres años ¿Eh? Cojones Pues que susto me ha dado Tío No vi No vi El susto Que me dan Las cabronas Los NPCs Estos Que todavía No se para que sirve Supongo que tendrán algún Alguna función Alguna misión O algo Digo yo Eh No se Uy va Me la llevo A ver Que te voy a aplicar El buenas noches Buenas noches Señorita Buenas noches Buenas noches Coño ¿Qué es eso? ¿Qué coño? ¿Qué es eso? What? ¿Eso es un gordo En los que escupen? ¿Y aquello? Tío Sonaba como un lobo Una movida de estas ¿Qué cojones? Bueno Esto está petado de gente Ahí tenemos Un par de edificaciones Que esas creo que están vacías No sé No sé que son A ver Vamos a darle A la señorita Marlene Vale Pues estas edificaciones Están vacías No sé muy bien Lo que son Pero están vacías Cerdo 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 Ni de coña Ni de coña Bueno pues un sitio Si joder Que mierda de pueblo No Va a ser ¡Ah! Claro Y ahora ¿Quién se fía? ¿Quién se fía? ¿Quién se fía de estos? ¿Quiénes son bandidos Y quiénes son NPCs? Cualquiera se fía Hay bandidos aquí ¡No! 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 ¡Uf! ¡El milagro! Bueno se cayó al suelo ¿No? Sí Pues ya está ¿Quién se fía? ¡Joder! ¿Y esto es una ciudad esta De bioma pocho? ¿En serio? ¡Joder! Qué mala suerte tengo ¿No? Me he encontrado aquí Bueno un aparcamiento ¡Yo te ayudo amigo! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¡Yo soy tu amigo! ¡No! 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 De caña que se levanta ¡Hombre! Esta gente no sabe pelear Esto lo necesitamos A ver Supongo que me saldrán ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué coño tío? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es este zombie? ¿Y mi revólver? Se ha roto mi revólver ¡Eh! Métete con el otro A mí déjame en paz Madre mía No sé lo que es Pero es duro de cojones ¿Eh? Porque le está aguantando al Venga Venga a tu casa Madre Vamos, vamos Entre los dos aquí Lo ha paleado ¡Oh! ¡Dios! Que me lo he cargado Que me he cargado el colega No era mi intención Tío ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué coño? ¿Qué coño? He escuchado más ¡Uy va, uy, 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 va! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Las hostias que mete, tío! ¡Su puta madre! Hostia, mete unas hostias como panes Y estoy sangrando ¡Oh! 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 ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues nada, chicos Primera muerte Primera muerte de la serie ¿Qué coño? Tengo la mochila ¡Oh! Bueno, pues esto A ver, esto lo cambiaré No sé por qué Se me pone por defecto Que tenga la mochila Ya sabéis que yo tengo todo para dropear Bueno, pues nada Lo aprovecharemos ¿Vale? Lo cambio en las opciones Para que no dropee nada ¡Qué pedazo de zombie! Vamos a dar la pausa Eh... ¡Qué pedazo de zombie! ¡Qué hijo de puta! ¡Cabronazo! Vaya bufetones, ¿viste? Y se empezaba a correr ¡Tucutucutucutu! Vaya hostias que me ha metido Bueno, primera muerte De la serie Primera de muchas Ya os lo digo yo Joder, macho Vaya hostias que nos ha... Y lo teníamos, ¿eh? O sea, que le hemos curtido, ¿eh? Le hemos dado, ¿eh? Os habéis... Lo habéis visto Le hemos dado Entre el colega y yo Le hemos dado la vida Pero, joder, qué duro Qué duro Y vaya bufetones Además estaba sangrando Me dejó ahí sangrando Me ponía un montón de cosas Ahí en el lado izquierdo Y yo no me dio tiempo Ni a leerlo Lo echaré un vistazo Después en el vídeo Bueno, vamos a ir dejando El vídeo por aquí, ¿vale? Es primer contacto Eh... Un poco caótico Un poco caótico todo Una screamer Ya el primer día Un montón de loot Que ya no sé ni lo que hacer A ver cómo hago Para recuperar ahora el loot Porque no me coge todo O sea, que voy a tener que andar Con bastante cuidado Y nada No sé qué opináis Del mod Miraré un poquito El tema de las opciones gráficas Y todo esto, ¿vale? A ver si intentamos mejorar Un poquito la estabilidad El rendimiento y demás Eh... Espero que os haya gustado el vídeo Dejadme por los comentarios Qué opináis Sobre el vídeo Qué opináis Sobre la serie Si os ha gustado Ya sabéis Le dais al botoncito de like Y... Nada Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Dale a like! ¡Dale a like! ¡Dale a like! ¡Dale a like! ¡Dale a like!